Con ganas, con ganas, con ilusión, llevábamos desde marzo sin juntarnos y todos tenían ganas de juntarse y con ilusión, con ganas de conseguir los tres puntos, mentalizados en hacer las cosas bien y ese es nuestro trabajo también de los técnicos, trazarles un plan, ayudarles y luego que desarrollen ellos su fútbol. Tenemos la experiencia ya del partido de Jaén de septiembre pasado y es duro, es un rival que ha conseguido puntos también, que está en la clasificación alto y claro que va a ser un partido donde tenemos que estar muy bien, tenemos que hacer que haya un partido perfecto para poder ganarles. Te aprietan arriba, te van al hombre, te van a pares, luego son un buen bloque defensivo y luego quieren jugar, te hacen buenas transiciones, en ese bloque defensivo si te roban te crean peligro y luego quieren iniciar de atrás, o sea que tengo que felicitar al seleccionador porque está haciendo un gran trabajo y tiene a la selección de Escocia en una muy buena posición.